Soy muy soñadora y me gusta hacer proyectos locos, grandes, atrevidos. Alicia Mejía puso de moda la moda y logró que el mundo volviera los ojos a Medellín en una época en la que la ciudad estaba sumida en la desesperanza y hasta se le quería borrar del mapa. Alicia, elegida por la revista Semana como una de las 100 mujeres de la historia de Colombia, lleva en la sangre las ansias de generar proyectos apoteósicos. Mi abuelo, Gonzalo Mejía, que me tocó vivo don Gonza, hacía hazañas maravillosas. Todo lo que emprendía don Gonzalo era soñador, era quijotesco, era loco, era atrevido. Y yo creo que ahí empecé a vivir como esa obligación inconsciente de que tenía que parecerme a don Gonzalo, de que tenía que hacer cosas. Inteligente, inquieta, atrevida, segura, moderna, cantante frustrada por tener una voz de plomo, tal cual es su temperamento, hizo posible ferias que globalizaron la economía del país. Cuando trajimos a Carolina Herrera, a Oscar de la Renta, bueno, las mil cosas que hicimos cuando no se podía. Es que cuando nosotros empezamos en Inexmoda, nada se podía hacer, nada se debía hacer, porque era la época oscura de Medellín. Desde muy joven, Alicia partió de Medellín con la idea de educarse como una ciudadana del mundo. A su regreso decidió vivir y trabajar en libertad. He vivido desde lo sentimental, desde lo sexual, desde lo emocional, desde lo profesional. He tenido muchos fracasos, pero he tenido muchos éxitos. Alicia Mejía hizo posible el no futuro y cuando nadie creía, partió en dos la historia económica y social de Medellín. Esto la convierte en una mujer sin miedo.